Muchas gracias, muy buenos días, les agradezco que me hayan hecho el favor de asistir a esta conferencia, es con el fin de informarles que estaré presentando hoy un punto de acuerdo a la mesa directiva, a fin de que se exhorte al señor Secretario de Hacienda para que no se aplique el llamado gasolinazo. ¿Sí? 5, 4, 3. Nada más no me vayan a chalequear. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está? Sí, señor, por favor. A ver, señor. 5, 4, 3. ¿Listo? ¿Listo? Más cerca. ¿Ahí? Perfecto. Bien, voy a presentar este día un punto de acuerdo a fin de que se exhorte al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público para que se abstenga de aplicar el gasolinazo este que viene el próximo sábado de nueve centavos y se abstenga también de aplicar el gasolinazo del 3 por ciento que se tiene planteado para los primeros días de enero. Quiero decirles que el precio de la gasolina en el país en este momento es de 13.22. Si llegáramos a resentir el gasolinazo del sábado sería de 13.31 y si resintiéramos el de enero, que es uno solo de 3 por ciento, la gasolina quedaría en 13.70 el litro. Actualmente, todos sabemos que el precio de la gasolina está bajando junto con los precios internacionales del petróleo. Por ejemplo, hace unos meses en los Estados Unidos se estaba pagando el galón a cinco dólares con cincuenta centavos. Actualmente, en la costa este de los Estados Unidos se está pagando entre dos sesenta y dos setenta el galón. ¿Cuánto es un galón? Son tres puntos setenta y cinco. O sea, tres litros con tres cuartos aproximadamente. Entonces, en un contexto, vamos a decir, una planeación para mayo o junio, en Oaxaca, en Ciudad de México, en todo el país estaríamos pagando la gasolina el litro a 13.70. Mientras que, por ejemplo, en Nueva York, actualmente la gasolina se está pagando a nueve pesos el litro en Nueva York y si siguiera esta tendencia a la baja en junio, en julio para el verano, en Nueva York estarían pagando el litro a siete pesos y nosotros a 13.70. Y ustedes dirán, este senador es un poco optimista, cándido, porque pues cómo cree que la Secretaría de Hacienda va a acceder a su punto de acuerdo. Yo les digo, ni cándido ni excesivamente optimista. Estoy apegado a la realidad. A principios de enero tuvimos el cuidado de ratificar ante la Secretaría de Hacienda el convenio de homologación de gasolina con las ciudades fronterizas. Y tal vez una realidad lo que les digo, que ustedes investiguenlo, en Tijuana el precio del litro de gasolina es de 11 pesos, está dos pesos con 22 centavos más barato que aquí. En Mexicali está a 11 pesos el litro y en Nuevo Laredo está a nueve pesos con 86 centavos el litro. ¿Esto por qué? Porque logramos ratificar este convenio donde, para efectos de competitividad, entre la ciudad mexicana fronteriza y la estadounidense, prive el precio más bajo. Entonces, como está bajando la gasolina en Chulavista, en El Paso, en Brownsville, en McAllen, automáticamente se homologa con el precio de la ciudad fronteriza mexicana. Y el resultado es de que desde agosto, espero no les dé coraje lo que van a escuchar, no tenemos gasolinazos en la frontera norte. ¿Correcto? No sólo eso, sino que han venido bajando los precios. Yo les aseguro que el gasolinazo de mañana, del sábado, quiero decir, si lo dan, no va a impactar a la frontera norte. Y lo más seguro es que como tenemos ese convenio de homologación, el aumento este de 40 centavos que viene para enero, del 3 por ciento, tampoco va a impactar a la frontera norte. Entonces, el planteamiento es pedirle al ciudadano presidente de la República, usando esta tribuna, y al ciudadano secretario de Hacienda, usando la tribuna del Senado de la República, de que valoren que no podemos seguir castigando más a la gente. De que ellos mismos han dicho que el 50 por ciento de la gasolina que consumimos la importan. Entonces, si están bajando hasta en un 45 por ciento los costos de importación de la gasolina, ¿por qué no repercutir positivamente al consumidor la baja del mercado, en este caso de la gasolina? Esperando atender que el ciudadano secretario atienda esta petición y obviamente que además se busque un esquema de homologación con la costa este, porque así como nosotros, por ejemplo, en Tijuana, tenemos homologada la gasolina con chula vista y nos cuesta 11 pesos. Si el resto del país se homologara la gasolina con el precio promedio de la costa este de los Estados Unidos, que es donde la compra, donde le importa México, entonces si estuviera homologada, nuestra gasolina en el Distrito Federal estaría en este momento costando 10 pesos. ¿Qué les cuesta si lo homologan en la frontera norte, homologarlo en el resto del país con la costa este de los Estados Unidos? Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o inquietud. ¿Argumentaría la baja de ingresos que tuvieran en la recaudación por esta propuesta que usted está haciendo? Me imagino que eso se argumentaría. Por supuesto que la argumentaría, lo sabemos, pero vamos, no podemos tener dos Méxicos. ¿Por qué en la frontera norte tenemos un convenio? Nos costó mucho trabajo. La hacienda no es una naranja fácil de pelar, es muy difícil. Pero ¿por qué si la competitividad se mide en el efecto de la frontera norte que se tiene, la ciudad de Espejo, por qué entonces si nosotros estamos importando la gasolina de la costa este y un galón que en el mercado costaba 5.50, está próximo a costar 2.50? ¿Por qué no vamos a repercutir al consumidor esta ventaja? Máxime que si nosotros estamos generando una alza en el costo de la gasolina, pues estamos afectando la inflación, estamos afectando otra serie de indicadores que afectan directamente al gobierno. Yo creo que no sería una excusa el hecho de que los ingresos están a la baja y lo que es más, yo siento que ante la circunstancia nacional que se vive, ante esta necesidad del gobierno de reivindicarse por algunas situaciones que han ocurrido y también de tratar de aliviar la crítica situación que se vive en el país, creo que no sólo sería una medida inteligente, sino sería una medida popular reducir el precio de la gasolina, no que nos la regalen, sino que la pongan al precio de mercado donde ellos la están importando. Senador, la idea incluso suena pertinente, sólo que también una de las alertas que se menciona ya en Cámara de Diputados es que el precio del crudo está bajando y lo que ya está etiquetado en presupuesto de ingresos también se pondría en riesgo. ¿Cómo atendería el secretario de Hacienda esta propuesta si es un ingreso adicional a algo que ahorita está en una situación un poco vulnerable? Bueno, la situación de los ingresos por concepto de la exportación de crudo están controlados, hasta donde nosotros sabemos. El propio secretario de Hacienda ayer lo ratificó, dice que están ahí los fondos de estabilización y aquellos recursos que se contrataron del seguro petrolero, entonces ahí ni siquiera sería tema porque él mismo lo está ratificando. Y el tema de lo que tiene que ver con la gasolina, bueno, pues es una contra otra. Nosotros no estamos pidiendo un sacrificio del gobierno porque si va a disminuir la cantidad que utiliza el gobierno para importar gasolina, va a disminuir, entonces lo que estamos pidiendo es que se disminuya el precio final al consumidor. Ahí no habría una pérdida. Ahora, dejaría de haber una ganancia desmesurada e injusta para el gobierno. Es lo que le estamos pidiendo, que renuncie a obtener esa ganancia injusta. ¿Por qué? Porque finalmente si el gobierno compra un galón, si lo estaba comprando a cinco dólares, lo va a comprar a dos cincuenta, lo que le estamos pidiendo es que se lo venda al consumidor a tres. No hay pérdida. Nada más que deja de haber una ganancia mala vida, porque es injusto que al público consumidor, siempre que sube el petróleo, que sube la gasolina, le recargues el precio y cuando baja, no se lo bajes con el argumento de que como me entra menos dinero, ahora te lo voy a cobrar a ti. No sé si te quede claro. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias. Para servirles. Sigue la conferencia del senador Suárez Robledo, la senadora Marcela. Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos su atención a esta conferencia de prensa. Está con nosotros la senadora, todos la conocen, Marcela Torres Peinbert, del Partido Acción Nacional, también Alejandro Calvillo, de la Alianza por la Salud Alimentaria, y Luz Manuel Encarnación, representante de la coalición Contrapeso. Muchas gracias a todos. La motivación para hacer esta conferencia es anunciarles la presentación de una iniciativa de ley general para la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad. Nosotros que hemos estado trabajando este tema, Marcela, de manera muy destacada, también el senador Arquímedes Oranas del PRI, que en un momento más se va a incorporar. Quiero decirles que esta iniciativa de ley general de prevención y control del sobrepeso y obesidad es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa que fue preparada justamente por la coalición Contrapeso, por la Alianza para la Salud Alimentaria y los senadores que estamos hoy aquí presentes la hacemos propia para impulsarla dentro del Senado de la República. De la misma manera, también el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, nos ha manifestado su interés en suscribirla y también ser uno de sus impulsores dentro del Senado. Como ya saben, desde hace ya muchos años se ha aprendido en nuestro país la alarma en torno al tema de la obesidad y del sobrepeso. Por eso, lo que estamos hoy presentando es una ley para atender una epidemia en México cuya atención ha rebasado por mucho ya el círculo personal o familiar para convertirse sin duda en una prioridad de las políticas públicas y, por supuesto, debe de ser una prioridad en las acciones legislativas. La iniciativa tiene cinco grandes ejes que me gustaría destacar para darle la voz a las organizaciones. Primero, un marco para la prevención y el control del sobrepeso y de la obesidad, atendiendo, por supuesto, los principales factores de riesgo que generan un ambiente que favorece la obesidad. Segundo, la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad. Tercero, el establecimiento del Consejo para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad como instancia de participación ciudadana. Cuarto, la instalación de un comité científico interinstitucional, teniendo como tareas principales la creación de los criterios para las regulaciones en materia de publicidad dirigida a niños, el etiquetado en alimentos y bebidas y el tema de la venta de estos alimentos en las escuelas. Y, por último, la creación de un fondo para la obtención de ingresos para la implementación y el desarrollo de las disposiciones que tiene esta nueva ley. Me parece, amigos y amigas, que alrededor del problema de la obesidad hay grandes intereses económicos siempre de empresas nacionales y de empresas internacionales de alimentos y de bebidas que, hay que reconocerlo, pues tienen un gran poder y una gran influencia económica que muchas veces se traduce en influencia política. Por ello, nos parece una virtud de esta iniciativa que tenga su origen en organizaciones de la sociedad civil y que se fundamente en criterios científicos y, sobre todo, que se fundamente también en prácticas y experiencias internacionales probadas. Adicionalmente, y con la intención de enriquecer también el texto legislativo y hacerla más rico y también más transparente, quienes promovemos esta ley, coincidimos en que debe, por una parte, ser del más amplio conocimiento público y también que debe de enriquecerse con aportaciones de todos los sectores sociales y económicos. Senador, por favor, acompáñenos. Senador Arquímedes. Y bueno, finalmente decirlo, este no es un tema partidista, no es un tema totalmente transversal, no es un tema tampoco regional, es un tema de las familias de México y es, creo yo, la política pública más urgente para nuestra sociedad, para la niñez, sobre todo para los jóvenes y que tiene que ver con la vida misma. Por eso estamos ciertos que frente a una gran crisis, a una epidemia como esta, tenemos una enorme oportunidad de ser pioneros en políticas integrales de control y prevención de la obesidad con propuestas serias, con propuestas alejadas de intereses económicos y basadas, como ya lo he dicho, en experiencias internacionales y fundamentaciones científicas y métodos democráticos. En ese sentido, es la presentación de esta iniciativa. Le cedería el uso de la palabra a mi compañera senadora Marcela Torres Peña. Muchas gracias, senador Robledo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme gusto estar este día de hoy y además rodeada de compañeras y compañeros que admiro, que aprecio y que no me queda más que reconocer el trabajo serio que ha llevado pues este conglomerado de organizaciones ciudadanas, que aquí vemos a varios de sus representantes, mujeres y hombres especialistas en distintos temas que tienen que ver con la salud en nuestro país, mujeres y hombres mexicanas que sin ningún interés particular, simplemente buscando que las mexicanas y mexicanos tengamos mejor salud, trabajan desde la sociedad civil, día a día, desde su trinchera, ya sea en movilidad, ya sea en atención a la diabetes, ya sea en prevención, ya sea en protección al consumidor, etcétera, desde cada trinchera de cada quien, en este conjunto de organizaciones en favor de la salud. Por eso es un honor y un orgullo para mí, como senadora de la República y junto con el senador Zoe Robledo y otros compañeros y compañeras, hacer mía esta iniciativa ciudadana, en favor de la salud. Pues yo creo que para nadie es ajeno ya y se ha logrado poner en los medios de comunicación y en el ambiente, el gravísimo problema, la epidemia grave que tenemos de obesidad, sobrepeso y diabetes en México. Hay datos duros por la Encuesta Nacional de Salud y por el Inegi también, que marcan que siete de cada diez adultos mexicanos padecemos obesidad, sobrepeso o diabetes, siete de diez. Que uno de cada tres de nuestros niños y niñas en el país también tienen o sobrepeso o obesidad. y que ocho de cada diez de funciones en México, ocho de cada diez, se deben a enfermedades no contagiosas, enfermedades degenerativas causadas por obesidad, sobrepeso y diabetes. Entonces, se han tomado distintas medidas por parte de la Secretaría de Salud, pero que a ojos de estas organizaciones expertas y los míos propios, nos parecen tímidas, nos parecen que no responden realmente y con fuerza a esta grave epidemia. Nos parece que no están privilegiando la calidad de vida y la salud de las niñas y niños y de los adultos mexicanos como se debiera. Ya tocó el senador Robledo el tema del etiquetado y de la publicidad, que a mí me parecen de los más graves. En el tema del etiquetado, bueno, pues queda todavía poco claro. No va de acuerdo a los estándares internacionales que están marcando con mucha mayor rigurosidad. La necesidad, la necesidad de no tener azúcares añadidos. Quedamos una vez más por debajo de los estándares internacionales como país y sobre todo siendo un país este con un enorme problema de obesidad. Creo que una vez más este grupo de organizaciones ciudadanas son oportunos. Me honro en presentar y en ser su voz en este Senado y confíen todas y todos ustedes que lo defenderemos con toda fuerza y lo estaremos impulsando. Tanto el tema de la publicidad infantil, como la necesidad de mayor cantidad de bebederos en las escuelas públicas y en espacios públicos, como el tema de la necesidad en la rigurosidad de los lineamientos y de los criterios científicos en cuanto al etiquetado de bebidas y alimentos adicionados en azúcares y en general carbohidratos vacíos y, bueno, básicamente. Entonces, es cuanto y me honro en presentar esta iniciativa y agradezco la invitación del Senador Zuevo Robledo. Muchas gracias. Senador Arquímedes. Muy buenos días. Primero, saludarle a todos los medios de comunicación que hoy nos honran aquí en este recinto. Agradecer a los compañeros senadores, a Zuevo Robledo, por el interés que tiene por la salud de los mexicanos. Yo, como médico, he tenido la oportunidad de participar desde muy joven, desde que tenía yo todavía 12 o 14 años en el tema de la salud. Mi padre es médico y, por consecuencia, tuve la oportunidad de abrevar muchos conocimientos en el tema. Hoy, como médico de formación y hoy que tengo la oportunidad de estar aquí en este espacio, pues solamente procuro buscar temas que puedan ser de coincidencias ciudadanas. Y una coincidencia ciudadana es el tema de la salud, es el tema de la educación. Y es por ello que ahora que se presenta este tema, que seguramente tendrá que pasar por la Comisión de Salud y llevar los ajustes que sean necesarios y buscar y pelear que sea lo más importante y de mayor beneficio para los mexicanos, pues bueno, sí, efectivamente nosotros nos sumamos, suscribimos esta iniciativa con el fin de poder prevenir, porque hay que reconocer que somos lo que consumimos, somos lo que comemos. Y efectivamente se logra una etapa de prevención, prevenir es más fácil que curar. Y hace unos días también presentamos ahí para que se formara el Observatorio Nacional para la atención de la diabetes en forma integral. Y creo que se suma a este efecto y trataremos también de dar la pelea para formular mejores leyes que beneficien a nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Seamos el uso de la palabra a Alejandro Calvillo, de la Alianza para la Salud Alimentaria. Bueno, nada más quisiera dar unos datos brevemente sobre el escenario que estamos enfrentando en materia de salud. Está catalogado como una catástrofe. El relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación llamó a declarar emergencia nacional en nuestro país por la epidemia de obesidad. El secretario general de la OCDE, José Ángel Iburría, el secretario de Hacienda, también señaló que si no se enfrentaba la epidemia de obesidad, no solamente estábamos sacrificando el futuro en salud, sino el futuro del financiamiento de este país. Hay alrededor de 80 mil muertes cada año debido a la diabetes en nuestro país. Tenemos de los niveles más altos en el mundo de muerte por diabetes. El sistema de salud público está colapsado. No se atienden las diálisis por el Seguro Popular. Hay alrededor de 150 mil personas que requieren diálisis. La mayor parte de ellos no tienen atención. Una hemodiálisis cuesta mil 300 pesos y se requiere una o dos a la semana. Es decir, esto ya está llevando a la ruina y a la muerte, a la ruina a muchas familias y a la muerte a decenas de miles de nacionales. Hay 75 mil amputaciones cada año en nuestro país debido a la diabetes. Hay 50 mil personas en este país ciegas debido a la diabetes. El dato reciente que se dio como parte del estudio internacional avalado por la OMS, que se llama Global Board of Diseases, de que en México se calcula que 24 mil 100 personas mueren al año asociado al alto consumo de bebidas azucaradas, 24 mil 100 personas. Tenemos el mayor consumo de estas bebidas. Y esto se traduce en costos, costos insostenibles para las familias y para el Estado. En 2006 se hablaba de menos de 50 mil millones de pesos en costos directos e indirectos de la obesidad. Para 2017 estamos hablando de alrededor de 150 mil millones de pesos debido a la obesidad. Es muy importante mencionar que esta iniciativa de una ley general es algo similar a lo que ya existe en Chile, a lo que ya existe en Perú. Todo ha sido gracias en esos países a legisladores totalmente comprometidos que van a vivir lo que vivió Marcela en los próximos meses, un ataque directo de las grandes empresas que están bloqueando este tipo de políticas en todo el mundo. Van a ser visitados por los cabilderos, por los directivos, van a tener una presión enorme en esta materia. Es muy importante lo que se señalaba. Esta regulación o esta ley general está retomando muchas de las políticas internacionales. El plan de acción que acaban de aprobar en la Organización Panamericana de la Salud. Todos los ministros de salud recomiendan las políticas que están en esta iniciativa. La reunión de hace un par de semanas en Roma de FAO y la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia Internacional de la Salud, en la Conferencia Internacional de Nutrición. También recomiendan este tipo de políticas. Y este documento, esta iniciativa ha sido platicada con los propios legisladores. Se ha platicado con expertos internacionales, nacionales. Se han retomado experiencias a nivel de países y de políticas públicas exitosas. Es algo muy, muy sólido lo que hay ahí y queremos agradecer mucho al senador Robledo, a la senadora Torres Primberti, al senador Alquímides que tomen esto en sus manos. Esperemos que muchos legisladores se sumen para que tengamos un ambiente que no sea obesigénico, sino un ambiente que sea saludable en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos ahora el uso de la palabra de Luis Manuel Encarnación, representante de la coalición Contrapeso. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Y yo también quisiera iniciar mi comentario agradeciendo el apoyo, la participación y el compromiso de los senadores aquí presentes, principalmente también del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, de la senadora Marcela Torres, del senador Suárez Robledo y del senador Arquímedes Oramas. Y bueno, como bien lo dijeron, México vive un grado problema de salud pública ocasionado por la obesidad. Y en este contexto es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, de manera organizada y con base también en las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, trabajamos en la promoción de políticas públicas para afrontar esta problemática. Hemos estado involucrados en la promoción de las regulaciones al etiquetado, de las regulaciones a la publicidad dirigida a niños, de las regulaciones a la alimentación en las escuelas, del propio impuesto a las bebidas azucaradas, aprobado también. Y lo que queremos también con esta ley general es generar un marco integral, normativo, un andamiaje jurídico que permita la adopción de estas políticas y que realmente se conviertan en políticas reales, eficientes y eficaces. Como le dijo la senadora Marcela Torres, el gobierno federal presentó en octubre de 2013 su propia estrategia nacional para la prevención y el combate del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, esta estrategia se ve muy bien en el papel, es un gran reconocimiento del problema que representa la obesidad a nivel en el país. Sin embargo, sus políticas y regulaciones que se incluyeron, se quedan muy cortas en la implementación y también en el uso de las recomendaciones de estos expertos nacionales e internacionales, principalmente del propio Instituto Nacional de Salud Pública, del propio Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, también están muy fragmentadas y están basadas también en un conflicto de interés, una participación de la industria que se nota también en los amplios y laxos criterios nutricionales con los cuales se diseñaron. Y en este sentido, es por eso que organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Salud Alimentaria, organizaciones también representantes de contrapeso y con el apoyo, como lo dijo Alejandro, de expertos del ITAM, del propio CIDE, generamos esta ley general para la prevención del control de sobrepeso y la obesidad, cuyo principal objetivo es ser el mecanismo transversal e intersectorial, que es algo que no tiene la estrategia nacional, para garantizar el combate a la obesidad a través de la protección de los derechos fundamentales y constitucionales que no se están garantizando, que es el derecho a la salud, el derecho a la protección de los niños, de las niñas, el derecho a los consumidores, el derecho al acceso a la información, el derecho al agua potable, el derecho a una alimentación sana. Y es por eso también que esta ley, como ya lo mencioné, es un andamiaje jurídico para no sólo tener acuerdos, regulaciones, políticas aisladas en el combate a la obesidad, permitiendo la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, desde los municipios hasta el propio gobierno federal, entre las instituciones de gobierno, entre las propias secretarías, y también asegurando la participación de los sectores sociales, de la sociedad civil, de la academia, que están dejadas por un lado en la participación y la integración, por ejemplo, de ciertos comités formados por la propia Secretaría de Salud. Y bueno, cabe mencionar también que a diferencia de la propia estrategia, que es una estrategia medicalizada, que se queda dentro del sector salud, lo que buscamos con esta ley general es que sea una ley de prevención de riesgos. No es una ley general de salud otra vez, es una ley de prevención de riesgos, de aquellos riesgos que se relacionan con el sobrepeso, con la obesidad, y como ya lo mencionaron, es el tema de la regulación, de la publicidad ambiciosa, invasiva, dirigida a niños, es el tema del etiquetado que no es claro, es el tema de una falta de acceso al agua potable, de una falta de garantía de una alimentación sana. Y bueno, todo esto se verá incluido en esta ley, que también está dividida en ciertos comités y consejos que garantizan la funcionalidad de la propia iniciativa con fondos especiales, con sanciones, con incentivos, y la participación de la academia, que es un elemento muy importante. Entonces, yo también de nuevo aquí en cuenta agradezco el compromiso, la participación de los senadores presentes por la recepción de esta propuesta, por la introducción de esta iniciativa que ya está enlistada el día de hoy y que busca mejorar la calidad de vida y la salud de todos los mexicanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Preguntarles por un lado si esta iniciativa también, perdón, está contemplando que la obesidad no nada más es no nutrirse adecuadamente o no saber qué elegir al comer, sino la pobreza. O sea, la pobreza es un factor fundamental para la obesidad porque no hay agua, hay lugares donde como no hay agua potable, toman Coca-Cola, refrescos, es más barato comprarse un ganso, entonces tienen los dientes pues echados a perder, diabetes, pero irónicamente están desnutridos porque son pobres y es más barato eso. Entonces, ahí la política pública y la estrategia tiene que cambiar. Dos, si estaría contemplando la iniciativa también un tema educativo, no sé, quizá una reforma general a la ley de educación para ser de carácter obligatorio en la matrícula que se dé nutrición quizá en la escuela primaria de carácter obligatorio. Entonces, esto impulsaría a los padres y a los niños a cambiar la forma en la que se está comiendo y desde muy temprana edad, por ejemplo, primaria. Entonces, no sé si contemplarían estos temas. Por un lado, educación, por otro, este tema de pobreza. Gracias. Comento de manera muy rápida. Efectivamente, no solamente es un asunto de ingresos, sino además de canales de distribución muy bien desarrollados. Yo soy senador por Chiapas, mi estado tiene 122 municipios, pero tiene 19 mil poblaciones y puedo asegurar que en esas 19 mil poblaciones hay un canal de distribución de alimentos de alto contenido calórico y azucarado que efectivamente, así como tú que estás tomando agua muy bien, sustituyen muchas veces alimentos nutritivos y demás. Tres propuestas que tiene la iniciativa que quiero destacar y que tiene que ver además con la parte de educación. Uno, plantea una campaña nacional con el objetivo, obviamente, de informar y de orientar al público sobre la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad. Dos, la prohibición, la información debe ser el gran aliado y la información debe ser totalmente transparente y considerar que nuestra sociedad es mayor de edad, pero tiene que tener toda la información. Son dos elementos. Primero, la prohibición de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y de alimentos para lactantes, así como de bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica dirigidas a niños considerando menores de 16 años en horarios de 6 de la mañana a las 21 horas. Dos, el etiquetado frontal único, el etiquetado frontal único de alimentos que esté basado justamente en la identificación de los contenidos nutrimentales de alimentos y de bebidas, principalmente aquellos con contenidos de azúcares, sodio, grasas totales, grasas trans, etcétera. Y la verdad que si nos damos cuenta estaremos también adecuando nuestro marco jurídico en esta materia a los países con los que tenemos tratados comerciales, tratados de derechos humanos, en fin. Y creo que en este tema es en uno de los que estamos más rezagados. ¿Qué países tienen leyes generales? Argentina, Colombia y Perú. No, simplemente dos de los que están en el tratado, en la Alianza del Pacífico, tienen leyes generales y México no. Regulación de etiquetado hay en Chile, en Inglaterra y en Ecuador. Regulación de publicidad, lo mismo hay en Chile, en Francia, en Finlandia, en Polonia, en Irlanda, en España. Entonces, no estamos intentando estar a la vanguardia, pero en cosas que ya han hecho otros países y con muy buenos resultados. Entonces, ¿querías comentar algo, Marcela? Queda muy completo. Simplemente, Selena, añadir que tienes toda la razón. Estadísticamente, el grupo poblacional más afectado por obesidad, sobrepeso y diabetes en México son las personas menos favorecidas económicamente. Esto, quisiera decir que a mayor pobreza, mayor vulnerabilidad para enfermarte de estos tres padecimientos. Entonces, todas las estrategias presentadas por la ley general y las ya presentadas, inclusive el tan polémico impuesto a las bebidas azucaradas, van directamente enfocadas a tratar de revertir esta tendencia. Mucha gente ha criticado y ha comentado que el impuesto al refresco ha venido a golpear la economía de las familias pobres. Pero cuando tú te pones a comparar lo que gasta una familia, nada más en la cuestión económica, ya no digamos en la calidad de vida, porque una familia de escasos recursos que su papá se enferma de diabetes o su mamá se enferma de diabetes queda sin posibilidad de trabajar y queda sin ingreso para esa familia, que eso es el mayor grado de pobreza que puede haber. Pero en segundo lugar, si nada más analizas el costo económico que ya mencionó mi compañero Calvillo, a esa persona de las diálisis, de la compra de insulina, de amputaciones que implican un gran gasto en prótesis, en todos los instrumentos que necesitan para solventar esta discapacidad, es muchísimo mayor que el costo que representa el impuesto a las bebidas especiales. En este sentido, en esta ley general, hay dos puntos muy específicos. El primero es el aumento del agua potable en escuelas públicas. Actualmente, la estadística en México es vergonzosa. 40 de cada 100 escuelas tienen acceso a agua potable. Entonces, lo que tú apuntas es muy pertinente, 40 de 100. Desde luego, estamos intentando a través de esta ley y de las otras ya presentadas que este porcentaje se incremente, que los niños y niñas en escuelas públicas tengan agua potable como un derecho humano al cual son acreedores por el hecho de ser. Y segundo, ya lo mencioné, este asunto del impuesto al refresco. Sí. Y el incremento a la actividad física en escuelas públicas. También eso está, creo que, desde mi punto de vista, mal regulado, es de las cosas que quedan por debajo de los estándares internacionales y de los criterios internacionales que marcan que debe de haber muchas más horas a la semana de actividad física para gastar más calorías y energía. Yo relacionaría las dos preguntas en materia de educación y con lo que conoce muy bien el senador Robledo en Chiapas. Por ejemplo, es donde el mayor consumo de bebidas azucaradas y de Coca-Cola se da es en Chiapas, en las comunidades indígenas. Antes, en esas comunidades, se tomaba pozol, una bebida hecha con maíz. Todavía lo hacen, pero toda la publicidad invasiva, que es de miles de millones de pesos, que es una publicidad que hace negar tus valores, negar tus tradiciones y aspirar a tomar la Coca-Cola porque es la felicidad y además el golpe de azúcar que te genera niveles de adicción, no está contrarrestado con ninguna política que revalore los alimentos tradicionales. Nosotros en la región Centro Montaña de Guerrero, donde se lanza la campaña de la cruzada contra el hambre, en esa comunidad de Mártir de Cuilapan se sembraba amaranto, que había todavía una señora cuando se lanza que hacía alegrías con amaranto y decía que ya no iba a ser porque los niños ya no querían ni iban a la tienda a comprar. ¿Qué ha hecho el gobierno para valorizar? El amaranto es de los mejores cereales que hay en el mundo. Y así tenemos quelites ahí en Mártir de Cuilapan, un árbol de quelites que es muy raro, que haya un árbol de quelite, con un valor nutritivo enorme y abandonado. Entonces, la educación tiene que ir en ese sentido y la cuestión no es de recursos, es de acceso a los alimentos. La comida chatarra es mucho más cara. Ahorita, en este momento, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con toda la estrategia para tumbar el impuesto de Coca-Cola, el sidral de 2.5 litros lo están vendiendo en 15 pesos, la siel de un litro y medio la venden en 10 pesos, están vendiendo más cara el agua que el refresco, pero por 15 pesos ahorita en un mercado sobre ruedas tú te compras 3 kilos de mandarina. El problema es acceso en este país. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Oye, el dato de la... No, no, sí, no, sí, sí. Sí. No,